En mi modo gente no estáis, soy MrClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys En el vídeo de hoy gente me veréis vestido de forma un poco extraña y es que después me voy a un festival de música, el Barcelona Beach Festival Y por lo tanto hoy no hay directo, pero sí que hay vídeo en Youtube y hay muchos TikToks, así que podéis ir a verlo por mi cuenta de TikTok MrClero10 Y también podéis ver este vídeo No sé si lo sabéis, pero ayer justo se jugó el Twitch Rivals de Europa ¿Qué es el Twitch Rivals? Pues básicamente es un torneo que se organiza en Twitch con un montón de pro players y streamers Donde hay un premio muy alto de dinero, en este caso habían 50.000 euros y pues estuvimos jugando con mi equipo que era Grefg, Aitorek, Rodri y yo Este torneo básicamente se jugaban 7 partidas y en total de la puntuación que consiguiésemos en esas 7 partidas Pasaban los 3 mejores equipos a la ronda final donde tendrían que ganar 2 partidas para ser campeones del Twitch Rivals La verdad es que en la ronda eliminatoria quedamos primeros empatados a puntos con los franceses que eran bastante buenos Habían 2 personas con más de 4.000 victorias también y había bastante nivel en ese equipo Y luego ya había mucha diferencia entre el top 3 y el top 4, así que tampoco fue muy intenso el hecho de clasificar a la final Así que os voy a dejar solamente para que veáis las partidas que ganamos en las eliminatorias Que ganamos 3 de las 7 partidas en nuestro equipo Así que nada, por aquí las tenéis ¡Oh my god! He ganado 60 de esas en las últimas 24 horas, como no gane me rayo ¡Venga va! A ver, hay que ir separados En plan, para que no nos maten Para que si nos matan a uno, que muera solo uno, ¿sabes? O sea, que es random O sea, es la final más clave en la que si quedamos los 3 contra 1 o 2 Sí, sí, lo ganamos seguro Hay que aprovechar eso Vamos a ver Fijaros en los muñecos para no liarla Que ya le tiró una Rodri sin querer casi, pero bueno Tranqui, tranqui Intentas jugar lo más seguro posible al principio Sí Y luego ya vamos a atacar Sí, sí, sí Uno que a la esquina Yo estoy aquí Cuando empieza a caer el suelo, le voy a decir donde queda mucho suelo Y de dejar las balas al lado ¿Se cae uno? Vale, bien, bien Vale, bien Chil, chil Vale, bien Joder, la que me está cayendo a mí, tú No me van a dar, hay que irse de este sitio Hay que ir para aquí Vale, bien Vale, muerto otro Buena, 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 buena Estamos 3, estamos 3, eh, cuidado Estamos 4, estamos 4 O sea, estamos 3 contra Mucha paña Vale, bien Vale, aguantamos Se muere uno al lado mío, creo Vale Vale, uno fuera Vale, uno fuera Bien Buena y todo Ay, se me ha caído el puto muñeco para la izquierda, tío Había saltado bien, eh Sigue vivo el puto, el puto, o sea No sé cómo, él le tira una bomba al lado, tío A mí me ha venido uno y está suicidado conmigo Y llega al royal de cara, tío Buena, Rodri, buena, buena, buena Está bien, está bien Está bien, Rodri Cuidado Chil, vale Me estoy quiero de aquí Me va a lanzar a mí Uno, dos, dos Uno, dos, dos Joder, fuera Uno contra uno Vale, uno contra uno, Rodri Te va a agarrar, eh Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Te tengo ventaja, eh Tienes que soltarte y saltar por encima de él, eh Vale, vale Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Bien Vamos, Rodri Si se acaba la partida así Y tú estás ahí arriba Ganas, eh Estás elevado El otro día me ganó ¡Ojo! Lo tiras, lo tiras, lo tiras ¡Vamos! 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 ¡Let's go! Puto Rodri dice Bueno, ya gané 60 partidas ¿Qué estás jugando a este modo, tío? Solo ¡Let's go! ¡Let's go! Hexagonía ¡Uy, esta sí la ganamos, eh! Ángel, gracias por el prime Ahora toca Hexagonía con gravedad No, por favor, cállate, creo Guapísima la vida Guapísima Por favor Si alguien se queda arriba Pues... Si yo me tiro, ¿vale? Vale, ok Pero cuando vayas a tirar, avisad Que no se tire el otro Sí, sí, sí Digo, me tiro y se queda otro arriba Vale Cuando escucháis me tiro Tú te quedas arriba Sí, sí, sí Y no os tiréis de una por si acaso Dudo que se quede alguna cosa por arriba No creo Nada, se ve complicado esto No reyes por cortarnos aquí, eh No, nada, nada Ni os preocupéis Vale, y Thor Ay, joder, cuánta gente, tío Ya, tío ¿Puedes pillarte? Eh, me quedo con esto, eh Ah, vale Yo tengo una esquina Si pego los saltitos Cuidado, eh Vale, me quedo Spoiler, no va a pasar Me ha dejado cuatro dientes por el camino No pasa nada Hostia, Rodri Si me la lía, que flipa Me ha hecho un bodilog, que flipa Lo más importante aquí es que no... Vale, estoy yo Corta, corta, corta Y Torek ahí Mata, mata ese, mata ese Tiene que tirarlo Tiene que tirarlo Como sea No, tío No, tío Vale Vale, vale, tira No puedo hacer más Vale, bien Si dejas esa zona de ahí, Torek Si matas a ese Tiro a este, tiro a este ¿Puedes? Me cago en todo Qué mala suerte, tío Hay uno que tiene un pelín ahí al final Guay, ya ves Se ha quedado con un montón de amarillo ese No, no, no No pasa nada Hostia, puta Vale, eh, Rodri Vete para allá, vete para allá Estáis los dos juntos, eh Estáis los dos juntos Tirad, tirad, tirad Estáis los dos, estáis los dos Ganáis, ganáis Tiraos uno Tiraos uno, tiraos uno No, no, no ¿Cómo que no? No, 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 no Está bien, está bien O sea, os habéis cortado entre vosotros Tío Vale, mató a este, mató a este Ganáis vosotros Ya está Buena, Aitor, Jiggis Habéis ganado, habéis ganado Buena partida ¿Pero? O sea, tenéis que ver más el mapa, tío O sea, tenéis todo eso enganchado Todo eso de ahí O sea, en la que he caído directamente Diría que sí que se llegaba Pero he caído en esa, ¿sabes? Buena, buena Jiggis, Jiggis Bien, bien, bien Buena, buena, chavales Buena, 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 buena O sea, las dos siguientes No sirven para nada Realmente Hostia, vamos a saltos T18, goleco Nosotros ya estamos clasificados Que a la final Sí Vale, va Sí Mata a ese Adunet Que no va a ser No, mentira Literalmente da igual lo que hagamos aquí Pues nada, llega una final Para nada, chicos Increíble Bueno, pero llega a la final, cabrón No, pero si ganáis Adelantamos a los franceses, ¿sabes? Claro De hecho, por puntos De hecho, por puntos Si no ganan ellos Les pasamos, ¿no? ¿O cuánto están? Somos tres puntos Tres puntos nosotros Ellos son dos Poudil y el otro Y el negro Chavales, en el ventilador ¿Qué hay que hacer? Que me pongo nervioso Y ir caminando en dirección contrario Exacto Es muy sencillo Es muy sencillo Es muy sencillo Tú solo corres y ya está Pero nunca saltes Cuando el ventilador pasa Pues te tiran Mira, como ha hecho ese Ah, vale O sea, y no tires para la derecha Muy deprisa Porque el ventilador está ahí Y si saltas con el ventilador Te mueres también Exacto O sea, cuando hagas el cambio De izquierda, derecha No vayas muy deprisa Soy yo Aquí hay mucha peña Sí, pues, joder Está toda mi clase aquí, literal Uf, estamos en mal sitio aquí, ¿eh? Uf, teníamos que haber cambiado Teníamos que haber cambiado Porque pasa el ventilador justo Le puedes mandar un saludo Se caiga esta plataforma Se caiga esta Vale Yo creo que podéis, ¿eh? Joder, de verdad Tío, quiero el ventilador Bien, bien, bien Buena prank Ha muerto Smash y Torek O sea, bien Hostia, han matado a dos ahí Vamos matando, Rodri ¿Dos menos en el otro lado ¿Han muerto dos? Eh, sí Mira, tiene otro lado Vamos a matar por culo, Rodri Vamos a matar a todo el mundo Va aquí Ha muerto Ebron También Hemos venido a jugar Tú, Rodri Venga, vamos a matar Vale Vale, tenéis a los dos franceses Uy, lo he matado con el culo Buena Ha pasado a otro lado el francés Matar a todos los de ese lado Si en caso Uf, ¿le hacemos el doble? Hacedle focus al fóvil, tío Que mentalmente se tilte Súper importante ¿Se cae? Se ha caído Vale ¿Qué ha pasado ahí, Rodri? ¡Mama! ¡Mama, chaval! Ah, bien Solo falta uno Falta Shadounen ¡Ay, Tore! ¡Ay, Tore! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Shadounen 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 Torek now in 1v1 On a split platform ¡Ole! 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 ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ole! ¡Ole! ¡Vamos! Vamos a sacar la puta polla La puntuación final del torneo De la ronda eliminatoria Es la siguiente Y ahora sí que sí Os voy a dejar con las dos partidas De la fase final Con los tres mejores equipos Que pasamos a esa fase Vais a flipar Porque la verdad es que nunca en mi vida He jugado un torneo de Fall Guys Y he hecho esto O sea, yo creo que No sé Fue increíble el día de ayer La verdad Y nada, gente Espero que disfrutéis del vídeo Dejar un like Suscribiros al canal de YouTube Seguidme en Twitch, Twitter Instagram y TikTok Que me llamo igual Y nada, gente Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos Chao, chao Adiós Va, 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 va Venga, va Primera partida de la final Salgo en medio, tío Vale Pero voy para derecha Creo igualmente Y izquierda, y izquierda ¿Estáis o qué? Hostia Cuidado con el nufrares de ahí Que son... Se mueven raro Pasan 8 de 12 What the fuck Se miran 4, ya ves Si paso, regalo 100 subs Vale ¿En qué canal? En el tuyo Ah, pues, coño Te dejo pasar, eh No seas vendida, Hitoré Coño, va Vale Muy normal Bien Buena, buena, buena Vale Salta normal aquí, asegurad Sí Mierda Es el patrón este De mierda, coño Oh, shit Vale Estoy Ay, no me ha... What? What? Vale Estoy Tengo igual Yo estoy, yo estoy, yo estoy, eh Bueno, bueno, bueno Yo estoy, yo estoy Nice Qué grande, crees Que va a pasar ¿En serio? Qué grande ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Bro, que somos Somos los 4 Somos 4 de 8, tío Somos la mitad Venga, afuera Rata Tío, efectivamente No voy a regalar Ni una sola suscripción Oh my god Tengo aquí delante yo Creo que lo tiene mejor Bueno, no sé Qué cojones No entiendo por qué He ido por ahí A mí se me ha liado ya Un poco Voy detrás tú ya, Aitor Tranquilo, tranquilo Ay, no No, Aitor Tío La puta pared Estoy dona, creo Vale Vale, yo estoy Me quedo el último Ay, injusto Estoy dentro No íbamos mal, eh La puta pared Vale, yo salgo bien Pues salimos los dos bien Vamos, vamos Sí, yo con el otro Yo con el otro francés Lo agarro o sigo? Eh... Sí, yo qué sé Lo que me digáis A ver El Faudil ha quedado primero Las dos rondas, eh A lo mejor intentaría agarrarle Si puedes agarrarlo Agarra al Faudil Agárralo, Rodri Yo voy a agarrarle Deberías agarrarle Me ha intentado agarrar el otro No he podido ir al apoyo Agarra mucho, agarra mucho, Rodri Madre mía, cómo va Keroro Va volando, eh Va volando, Keroro Va volando Lo puedes hacer tranquilo y todo, eh Lo puedes hacer tranquilo Se ha caído Faudil Se ha caído Faudil ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tranquilo, Keroro Que vas bien, eh Vas muy bien ¿Qué es esto? Vamos Llegó la hora Llegó la hora ¡Chupadla! ¡Vamos! ¡Llegó! ¡Vamos! ¡Dios, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Las importantes Se ganan ¡Qué buena! Te van a... Te van a... Te van a... Te van a... Vale, hay alguien que no está Acaba de poner uno que no está Y lo ha iniciado igualmente Y ha puesto... No, creo que no Creo que estamos todos Sí, sí No, no, no Estamos todos, eh No, no, no Que está ese cambio Falta uno, eh Ah, vale, vale Tres eliminados Tres eliminados, vale No, no, no es la victoria de 5.000 Son privadas, gente No son públicas Es que me falta una para 5.000, ¿sabes? No es la victoria de 8.450 ¿Cómo va, señor? No, no, no es la 5.000 No la contéis, no la contéis Aquí la cosa, chavales Es que se te resbala el personaje Y se te cuela Sí, hay uno yendo por mí a saco El Mika Low este O sea, solo va por mí El Mika Low este Nunca a la esquina Nunca a la esquina Te defiendo, Keroro, te defiendo Y la cosa está en que ¿Por qué no hay que ir por los lados? Porque te agarran y te tiran Porque si te pillan, te agarran y te tiran Claro, está hacia afuera Y cuando veas uno detrás Cuidado O sea, apártate de izquierda y derecha Keroro, si te sientes Presionado, avisa ¿No notáis que se mueve raro el personaje, tío? Es como que se para como en seco en el aire O algo así Keroro, que sí Te mueve como que vamos a ganar Es verdad, tío A mí se me mueve raro Me queda como frenado en el aire Sí, sí, voy chico Vale, he tirado uno Uno menos He tirado uno Tira uno Vale, bueno Bien, bien, bien Podría tirar Yo creo que puedo tirar a Uy, me intenté agarrar Guau, guau, guau Qué locura Qué locura Qué locura Oh my god, chaval Tengo que cortar a Rodri, eh Tengo que cortar a Rodri Vale Vale, vale No, pero no Has muerto el último Qué pena, tío Casi muere el Fodil con Grefg, tío Qué pena Ya lo he visto Ya Ya lo he visto Ya Es verdad que el Marex va bastante detrás tuyo el pesado, eh Qué horror Sí No hay problema Pero porque es fan Sí, le gusta a los videos Ya sé Guau, como lo está intentando, eh Madre mía Sí, sí Van a por mí a saco Es una locura Uy, uy, uy Estampa Vamos Vamos, avance Me están viniendo dos a por mí Para hacerme doble de esto, tío Voy para otro allá, Rodri Ok Casi tiro uno Había que empezar a cortar Hay una zona para cortar Y nos vamos a quedar el resto nosotros, eh Buah, me tengo que venir aquí yo Buah, 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 buah Buah, qué horror Vale, muerto uno, bien Buah, qué buena Eh, vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Le corto a este, le corto a este Le corto a este Vale, ok Me quedo yo esta zona de aquí Vale Me he quedado una zonita guapa Buah Vale Vale, bien He pasado, he pasado Somos dos Y han muerto uno francés Son tres franceses Buah, qué buena Agarrones salen más, tío A ver, queda el Mikalou El Foudil y el Marex Intentarán tirarnos a nosotros dos fijos, eh Sí, sí Guad Nos han olvidado de mil Sí, sí A mí van a poner un saco Es que además es un tres contra dos, directo A ver, a por mí Creo que están separando el mapa, el Foudil Sí, sí, sí Me he dado cuenta Van a dividir en dos Seguir uno a los otros Y el otro se quede todo el mapa Son tres capas, ¿no? Por lo que veo Sí Sí, sí Pero la de la esquina Se da igual, literal Buah, mami Es imposible Que hijos de puta, eh Tengo al Mikalou que parece Cardavid Una intermarshal Que está por ahí chilling Voy a intentar molestar al Foudil Para que nos pueda hacer Vale, medio, cuidado, medio Vamos a partir ahora Vamos a empezar a partir medio, creo, eh Yo soy Chile de la esquina Ok Yo voy para el otro lado, ¿vale? Que nos quedamos cada uno en una zona Vale, 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 vale Sí, sí Quédate... Se quiere suiciar conmigo uno, en plan Sí, sí, sí Ya, ya, ya Hay uno suiciándose conmigo Bueno, hasta me tengo que dar la vuelta aquí, eh Oh, abajo, abajo Ya, ya lo he visto, ya he visto, he visto, he visto, he visto Yo vuelvo, yo vuelvo, yo vuelvo Vale, buena esa Realmente si cortáis los de la derecha no pueden ganar Quédate aquí yo, quédate aquí yo, quédate aquí yo Lo tengo Sí, es mío, es mío, es mío Buena, es buena Bien, bien, bien Vale, la tienes Creo que la puesta Yo no gano ni de broma, eh Tú la puedes tener, eh Yo no la gano ni de broma Claro Ah, viene este tío a tocar la polla Sí Nosotros tenemos aquí por los dos, eh Saltan aquí y ahí te da la vuelta, saltan aquí Saltan aquí y ahí te da la vuelta Llegas ¿Y estáis? ¿Y estáis? Tío, no creo, no Ojo No creo ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¡Vamómo! ¡No! Creo que es ¡Vamómo! ¡Vamknown! Yo voy a terminar en el Twitch all-man Voy aviéndolo ¡Maybe el salto del fondo! ¡Dos contra uno, tú! ¡Dos contra uno, tú! ¡Dos contra uno, tú! ¡No, no! Increíble, increíble, increíble Increíble ¡Quedo muerto! ¡Nada! ¡ MI ע Moo Moo! ¡No! ¡Aquí os puto ganar! ¡Aquí os puto ganar!